Escuchas Brain2Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de la manipulación emocional. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain2Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de cómo identificar una relación en la que existe manipulación emocional. Entonces hablaremos de las características de una persona manipuladora y las de una persona que es vulnerable a ser manipulada. Nombraremos las técnicas para llevar a cabo la manipulación emocional y te diremos cómo puedes evitar ser manipulado. El libro de Sarah Nielsen llamado Manipulación fue la fuente de información para construir este episodio. Ya sabes que puedes seguir a Brain2Brain en Instagram y en Facebook, por donde me puedes escribir tus preguntas y sugerencias para próximos episodios. Y me ayudarías mucho si compartes este podcast para que este proyecto siga creciendo. La manipulación emocional desafortunadamente es un fenómeno frecuente en muchas relaciones interpersonales y esta tiene efectos devastadores en las personas, deteriora su bienestar y afecta su autoestima. Además, en muchos casos es tan sutil o se ha venido haciendo de manera tan gradual que es difícil darse cuenta de que uno está siendo manipulado. Por esto, he traído este episodio para que identifiques y salgas del ciclo de la manipulación. Para hacerlo, primero, es importante conocer las características de un manipulador emocional. Un manipulador emocional es alguien controlador, que carece de empatía y no le importa pasar por encima de los demás para satisfacer sus necesidades. Estas personas, paradójicamente, tienen una muy baja autoestima, por lo que tienen la necesidad de sentirse superiores a otros. Existen cuatro tipos de manipuladores emocionales. El primero es el manipulador indiferente, quien presta poca atención a lo que la víctima haga, diga o le suceda. En estos casos, el manipulador usa la indiferencia para que la otra persona ponga como centro de su existencia el llamar su atención y complacerlo. El segundo tipo de manipulador emocional es el manipulador lastimero. Ellos se aprovechan de que la otra persona está dispuesta a ayudarlos y se muestran vulnerables para hacer sentir culpables a sus víctimas y obtener todo lo que ellos quieren. El manipulador crítico es el tercer tipo de manipulador emocional y este es un poco más agresivo que los otros anteriores. Este tipo de manipulador se fijará en las áreas sensibles o delicadas de la otra persona, en sus puntos débiles, para lastimarla con comentarios, hacerla sentir menos y presionarla para que haga todo lo que el manipulador desee. Y finalmente, el cuarto tipo de manipulador emocional es el intimidador. Estos son los más agresivos y por tanto los más peligrosos. Ellos usan el miedo y la violencia para manipular. Ellos utilizan todo tipo de violencia para someter a sus víctimas y que hagan todo lo que ellos quieran. Dicho así, pareciera muy fácil identificar a un manipulador emocional, pero realmente no lo es. La manipulación se da de manera tan gradual y sutil que requiere un esfuerzo para hacerla consciente. Lo que puede ayudar en este proceso de identificar una manipulación emocional es hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuando estás con esa persona te sientes menospreciado? ¿Esa persona te hace sentir culpable constantemente? ¿Esa persona te hace sentir como si no fueras nada sin él o ella? ¿Esa persona es violenta física o psicológicamente contigo? ¿Él o ella limita tus relaciones con tus amigos o familiares? ¿Esa persona te responsabiliza por todas las cosas malas que pasan en la relación? ¿Perjudicas tu bienestar para complacer o evitar que la otra persona se moleste? Si contestaste afirmativamente a la mayoría de las anteriores preguntas, debes tener cuidado. Es muy probable que estés en una relación con un manipulador emocional. Los manipuladores emocionales de cualquier tipo buscan a personas con ciertas características que les serán más fáciles de manipular. Una persona es vulnerable a ser víctima de un manipulador emocional si tiene baja autoestima, busca constantemente la aprobación de otras personas, es una persona dependiente, es demasiado complaciente, no es una persona asertiva o tiene baja tolerancia a experimentar emociones negativas. El manipulador emocional se fijará en estas características y las utilizará para someter a una persona a sus deseos, llevándola a hacer lo que el manipulador quiera. Es muy importante identificar estas características en nosotros mismos, esto para estar atento ante posibles intentos de manipulación sabiendo que somos más susceptibles a caer en estas relaciones con esta dinámica tan destructiva. Ahora, para evitar caer en una dinámica de manipulación, vamos a ver las 5 técnicas para manipular emocionalmente a una persona. La primera es el chantaje. En esta estrategia, un manipulador emocional te premiará cada vez que hagas lo que él o ella deseen, pero reaccionará muy mal cuando haces algo diferente a lo que espera. Estas respuestas pueden ser gritar, llorar, dejarte de hablar o incluso amenazarte o ser violento contigo. La segunda técnica de manipulación emocional es minimizar tu posición. Un manipulador emocional le restará importancia a lo que te suceda. Ellos siempre quieren ser el centro de atención. Ellos siempre son las víctimas o los héroes. Así es como te someten y le quitan importancia a lo que te pasa, a lo que sientes o a lo que piensas. La tercera estrategia es negar y mentir frente a todo lo que les perjudique. Ellos manipularán la información para nunca aceptar sus errores y depositar la culpa en ti. La cuarta técnica es fingir estar confundidos cuando se los acusa de que cometieron algún error. Así te hacen dudar de tu posición y muchas veces, aunque son ellos los que cometieron la falta, hacen que tú te termines disculpando. Y por último, la quinta técnica de manipulación emocional es hacerte sentir culpable, de manera que puedan presionarte para que hagas lo que ellos quieren. Ellos te harán sentir mal para que cedas ante todas sus peticiones. Es muy, muy importante tener en mente todas estas estrategias para evitar el ciclo de manipulación en cualquier relación. Ya que conoces las técnicas que utiliza un manipulador emocional, vamos a hablar de las estrategias para evitar ser manipulado dentro de tus relaciones interpersonales. Primero, reconoce una relación abusiva como manipulación. Muchas veces, las víctimas de una manipulación no ven el problema que hay en esa relación o creen que ellas son el problema, por lo que el primer paso es reconocer que hay una dinámica poco saludable. Segundo, toma tu tiempo para tomar decisiones importantes. Los manipuladores desean respuestas inmediatas e impulsivas, por lo que debes tomar tu tiempo para analizar en profundidad la situación y tomar una decisión guiada por tu bienestar. Tercero, si has identificado que una persona utiliza tus emociones para manipularte, desensibilízate con él o ella. Los manipuladores juegan con tu sentimiento de culpa, miedo o ansiedad para obtener lo que ellos quieran. Por eso, debes ser capaz de tomar distancia frente a esas emociones y saber que solo es una técnica para que hagas lo que ellos desean. Cuarto, toma tus decisiones autónomamente. No está mal el pedir la opinión de otras personas, pero toma las decisiones importantes en tu vida bajo tus propios términos. Quinto, fortalece las relaciones que tienes con tus amigos o familiares. Un manipulador emocional buscará aislarte de las personas significativas para ti para que seas completamente dependiente de él o de ella, por lo que es importante el tener otras fuentes de apoyo. Y sexto, si es posible, aléjate de esa persona o reduce al máximo el tiempo que pasas con él o con ella. Muchas veces el cortar con estas relaciones es lo que se necesita para sentirnos bien. Todas estas estrategias necesitan que te comprometas contigo mismo y con tu bienestar. Hay que estar preparados para que el manipulador emplee las estrategias que ya vimos hace un momento para continuar la dinámica de manipulación. Por esto, es importante que seas consciente de todo lo que hablamos en este capítulo para que así rompas ese ciclo destructivo. En este capítulo hemos mencionado las características de un manipulador emocional, los rasgos que pueden hacer de una persona vulnerable a ser manipulada, las técnicas que utiliza un manipulador y hablamos de las estrategias para evitar la manipulación emocional en una relación. Espero que esta información te haya sido útil y que te lleve a tener y construir relaciones más saludables y edificantes. La manipulación emocional es algo que se puede evitar y quizás lo más razonable no es intentar cambiar a la otra persona, sino enfocarte en las cosas que puedes mejorar de ti mismo. Para terminar, te quiero recomendar la película del 2010, Todas las cosas buenas, en la que podemos ver una relación de pareja en la que está presente la manipulación emocional y es llevada hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias por escuchar este podcast, recuerda que nos puedes seguir y escribir por Instagram y Facebook y no olvides compartir este episodio con quien tú desees para que esta comunidad siga creciendo. Eso es todo por ahora, hasta la próxima. ¡Suscríbete!